Bienvenidos todos otra vez al curso de fotografía. Hoy día vamos a hablar de cómo realmente usar el lente 18-55. Este lente tiene que ser por lejos uno de los lentes más utilizados en el planeta, en el mundo de la fotografía. Porque todos, lo más probable es que cuando comenzamos a utilizar nuestra primera cámara reflex, esta venía con un lente 18-55. Yo incluso todavía hoy día ocupo este lente, que no es un mal lente. De hecho, es un lente bastante bueno. El único problema es que la mayoría al principio lo usamos al azar. Usamos 18 milímetros, 55 milímetros o cualquier cosa, para cualquier tipo de fotografía, por instinto o al azar. Y no utilizamos la óptica que realmente necesitamos para los distintos tipos de fotografía. Así que hoy día vamos a ver cómo utilizar este lente para hacer fotografía de paisaje, fotografía de arquitectura y fotografía de retrato. Bien, para fotografía de paisaje, lo que van a querer hacer es que, por lo menos el lente lo van a utilizar en 24 milímetros. Porque 24 milímetros es gran angular, o sea, van a poder abarcar una gran cantidad de espacio para su fotografía y van a poder hacer que todo el paisaje les salga en la misma toma. Ahora, ¿por qué no 18? Cuando el lente alcanza este 18 milímetros, es porque este lente, o en realidad prácticamente todos los lentes, no funcionan óptimamente en los extremos. Úsenlo entre 24 y 50. Si es muy extremo lo que realmente necesitan utilizar 18 milímetros, pues háganlo, pero traten de mantenerse, en la mayoría de los casos, por sobre los 24 milímetros. Ahora, uno de los mejores horarios para hacer fotografía de paisaje, o cualquier otro tipo de fotografía, es en las últimas horas del día, en la hora dorada, antes de que se ponga el sol, porque el sol está más abajo, las sombras son más extendidas, los colores son más suaves, son más dorados, todo en general es mucho más lindo y todo está mucho más bellamente iluminado. Entonces, si quieren hacer fotografía de paisaje, traten de aprovechar esa hora. Traten de no sacar fotografías hacia el sol, aunque los contraluzos son muy lindos, pero van a perder calidad en la fotografía, sobre todo si es que la cámara que ustedes utilizan es de gama baja como esta, una T2i, que es la cámara que estoy utilizando para el curso. La calidad del sensor no es la mejor, entonces les van a salir extrañas las fotos. Siempre traten de mantenerse con el sol a su espalda. Y si bien en general, en la fotografía de paisaje, no tienen un centro de interés, sino que en realidad todos los paisajes es el centro de interés, que traten de jugar con las líneas. Hagan que las líneas de su paisaje creen formas o creen dinámicas interesantes. Traten de que las líneas hagan un recorrido visual en la fotografía, cosa que cuando yo mire la foto, tenga hacia dónde dirigirme, que las líneas dirijan mi mirada hacia alguna parte. Ahora la fotografía de arquitectura, una de las grandes gracias que tienen es que no necesitan absolutamente nada para hacer fotografía de arquitectura. Igual que la fotografía de paisaje, pero a veces uno no tiene un paisaje cerca de donde vive y uno tiene que desplazarse afuera de la ciudad para poder hacer fotografías de paisaje. Pero en la arquitectura, todos vamos a tener arquitectura cerca. Casas, plazas, calles, una iglesia, un edificio, no importa. Pero siempre vamos a tener algo cerca y lo único que necesitamos es la cámara, ponerte música o alguna cosa que te guste y salir y hacer fotos y no necesitas absolutamente nada más. No hay que coordinarse con alguien, no hay que pedirle permiso a nadie, no hay que pedirle a alguien el favor de que se junte contigo, pasarle fotos. No, nada de eso es necesario. Tu cámara, tus ganas de hacer fotos y salir. Entonces, para hacer fotografía de arquitectura, una de las cosas que tienen en común con la fotografía de paisaje es que para ambas van a utilizar 24 milímetros. Incluso pueden utilizar 35 o 50, pero el 24 milímetros me permite también una panorámica de la imagen que no voy a poder lograr con 35 milímetros o con 50. Lo otro es que la fotografía de arquitectura es súper versátil. No solamente la fotografía de arquitectura es fotografiar fachadas, sino que los detalles, mirar hacia arriba, mirar hacia adentro y poder de alguna manera encontrar esos detalles con 35 milímetros o con 50 milímetros también es válido. No toda la fotografía de arquitectura es fotografiar una fachada. Y de hecho, escogí este lugar justamente porque era difícil fotografiar una fachada de la iglesia. Entonces tuve que empezar a buscar detalles, tuve que mirar hacia arriba, tuve que buscar el ángulo para poder hacer una fotografía, tuve que caminar y ponerme a buscar una forma creativa de poderle sacar una fotografía de arquitectura a la iglesia. Y aquí también pueden enmarcar los detalles o pueden buscar esa forma distinta y pueden a veces alejarse y caminar. No importa, aunque a lo mejor ustedes crean que caminando lejos o caminando hacia otro lugar piensen que no van a poder encontrar una foto. No importa, háganlo igual porque a veces uno se sorprende y realmente en un lugar en que uno a lo mejor nunca pensó que se iba a encontrar con la posibilidad de hacer una buena foto realmente te puedes encontrar con algo distinto y con una fotografía que nadie más va a tener de ese lugar. Y lo importante es eso, buscar ese ángulo distinto, buscar esa forma distinta de fotografiar y también estar atento a los cambios del ambiente. No es lo mismo sacar una fotografía con personas que sin personas y a veces esperando a que no salga esa persona o esperando a que sí aparezca esa persona la fotografía se va a transformar en algo completamente distinto y va a ser una fotografía completamente distinta con alguien o sin una persona. Finalmente para la fotografía de retrato, aquí sí necesariamente van a tener que utilizar el 18-55 en 50 milímetros o por lo menos en 35, porque con menos de eso las facciones de la cara realmente se distorsionan mucho. No es igual tener la misma fotografía de retrato a 18, a 24, a 35 y a 50 milímetros. Son fotos completamente distintas en donde las facciones del rostro y la luz se ve de forma completamente distinta. Si van a hacer fotografía de retrato en primer plano, traten de usar 50 milímetros siempre. A no ser que también estén buscando esa fotografía creativa y experimenten. No hay absolutamente nada malo con experimentar. De hecho, háganlo y hagan la prueba ustedes mismos. Tomen las fotos a distintos milimetrajes y vean cuál es la diferencia entre todas esas fotos. Así que si van a tomar fotografías de primer plano o de medio plano o de plano cerca, usen 50 milímetros y si van a hacer fotografías de más lejos, usen 50 o usen 35 milímetros. Y también no tomen la misma fotografía varias veces, sino que aprovechen, escojan un lugar y saquenle el jugo a ese lugar. ¿Se ocupa esa frase en el país de donde vienen ustedes o no? Sacarle el jugo, como aprovechar al máximo una fruta, porque uno exprime la fruta y le saca el jugo y la aprovecha al máximo. ¿Sí? ¿Está bien? Existe. Sáquenle el jugo entonces al lugar en donde ustedes están fotografiando y no se queden con un lugar, sino que saquen fotografías de abajo, saquen fotografías de arriba. Busquen ese ángulo, enmarquen también a la persona a la cual están fotografiando con los mismos elementos que hay en el lugar en donde ustedes están tomando fotos. Y no se queden con un solo lugar, sino que saquen de abajo, saquen de arriba, utilicen las líneas, hagan que la persona se siente, se pare, se apoye. Jueguen con los elementos que tienen en el lugar. No se queden solamente con la típica fotografía de frente, sino que aprovechen, salgan con tiempo, salgan una hora, salgan dos horas a hacer fotografías con alguien que esté realmente motivado. Con una persona, a lo mejor alguien, algún amigo de ustedes o algún amigo de ustedes necesita fotos para algo, o le gusta sacar fotos, o quiere fotos para el Facebook, o a lo mejor quiere fotos para Tinder, o a lo mejor quiere fotos para el Instagram. Entonces díganle y pregúntenle si es que quieren que ustedes le saquen fotos y aprovechen y experimenten entre los dos. A lo mejor esa persona les va a dar ideas de fotografías que a ustedes no se les habían ocurrido. Entonces ese intercambio siempre es súper bueno y siempre es enriquecedor. A uno no siempre se le van a ocurrir todas las ideas. Y la otra persona también te puede aportar algo que a ti nunca se te hubiera ocurrido. Así que aprovechen también la creatividad de la otra persona. Ok, ese fue el video de hoy día de cómo realmente utilizar un 18-55. Ojalá que realmente hayan aprendido y vean las diferencias de cómo es fotografiar con 18, con 24, con 35 y con 50 milímetros. Porque no es lo mismo y para cada fotografía hay un tipo de milimetraje. Por eso para cada fotografía hay un tipo de lente distinto. La gracia del lente zoom es que nos permite variar la distancia focal desde 18 a 55. Así que tengan eso en mente cuando hagan sus fotos. Escojan la distancia focal apropiada para la fotografía que van a hacer. Así que sigan aprendiendo, sigan haciendo fotos, sigan creando y nos vemos en el próximo video.